Habitantes de la comunidad de Hacienda de Cabañas del municipio de Benito Juárez pidieron a las autoridades federales agilizar los apoyos para la limpieza de la comunidad, ya que un promedio de 800 familias comienzan a padecer los efectos del huracán John en la salud. Las enfermedades que prevalecen entre la población afectada son el dengue, infecciones gastrointestinales y de la piel. La comunidad es la más grande de este municipio de la Costa Grande. Su comisaria, Liliana Magdaleno, consideró urgente atender el tema de salubridad. Por lo pronto, han iniciado actividades de limpieza para poder despejar sus espacios con recursos propios, apoyos de migrantes y de empresarios locales, pero no ha sido suficiente, debido a que no cuentan con suficiente maquinaria y carros para limpiar. Al igual me gustaría que nos apoyaran ahorita con el empleo temporal para las personas, porque las personas que me están apoyando voluntariamente están sin trabajo también. Y yo creo que que con el empleo temporal sería un apoyo que a ellos beneficiaría en este tiempo que no tienen trabajo. Pido que nos apoyen en eso, con el empleo temporal. En Hacienda de Cabañas, la actividad laboral está paralizada. Los campesinos y pescadores no pueden salir aún a hacer sus tareas diarias y el turismo no ha arribado a este punto ni a llano real. Con información de Francisco Magaña, RTG Noticias.